Choque. Encuentro violento de dos o más cuerpos de los cuales al menos uno está en movimiento. Enfrentamiento entre ideas, intereses o sentimientos opuestos o entre las personas que lo representan. Partido o encuentro de deportes de equipo. Estado de profunda depresión nerviosa y circulatoria, sin pérdida de la conciencia que se produce tras experimentar una fuerte impresión o una intensa conmoción, como un traumatismo fuerte o una operación quirúrgica. Combate de corta duración y poco número de tropas. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias. 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 Gracias.